Siguiendo con esta recorrida que vamos haciendo con los distintos protagonistas y referentes del teatro, hoy nos comunicamos con Buenos Aires, allí vamos a hablar con una actriz, directora, autora, productora y docente que tiene una gran trayectoria. Ya la saludo y le doy las buenas tardes. Anahí Ribairo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Osvaldo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien acá en el feriado. Sí, sí. Bueno, me alegro que podamos charlar aunque sea estos minutos como para poder ir conociéndonos un poco más y bueno, así que lo que pregunto así para iniciar la charla sería, ¿cómo llegaste al teatro? ¿Por qué tus comienzos en el teatro? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar en el teatro? Mira, en realidad es algo que lo tengo desde muy chica y yo me anoté, yo sola y mi alma, hacer teatro a los 12 años. Yo soy de azul y un día pasaba de la escuela, volví a casa y había un cartel en la sala de cultura que decía taller de teatro gratis, municipal, leí gratis y dije adentro. Y la verdad es que no paré, encontré ahí lo que buscaba en los juegos en casa, ¿no? Digo, hoy yo hago de esto una profesión y los amigos de mis padres siempre me recuerdan a los 3-4 años en las reuniones familiares poniendo un telón, saliendo de atrás del telón, era como el divertimento de la noche, les hacía la noche, ¿viste? Claro, claro. Hay algo que no hubo dudas, creo que en todos los que me rodeaban en su momento, desde que soy chica, que no hubo dudas de para dónde iba a arrancar la cosa, ¿viste? Sí, 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 o sea, ya venía desde chica con esa inquietud sobre... ¿Y qué edad tenías cuando empezaste, cuando viste ese cartelito que decía que el taller gratis? 12. 12 años. 12 años. Sí, sí, sí. Sí, y fui a la primera clase y yo soy muy vaga de la mañana, ¿viste, Osvaldo? A mí a las 7 de la mañana no me la nombre, pero me acuerdo que el taller ese era los sábados a las 9 de la mañana, y yo a las sábados a las 7 y media ya estaba levantada, lista para desayunando, lista para irme, era algo que no... era una felicidad inmensa para mí, esas tres horas de los sábados, que para mí era más que un juego, yo iba con otros amigos que los había como obligado a acompañarme a la clase de teatro, que ellos iban y la pasaban bien, pero para mí era para mí era otra cosa, ¿viste? Para mí yo estaba construyendo otra cosa ahí. O sea, y bueno, ese fue el inicio y después te fuiste perfeccionando porque sé que hiciste más talleres, que estuviste con Agustín Aleso, o sea... Claro, yo soy de Azul y el profesor que yo tenía en Azul, que lo tuve desde los 12 hasta antes de venirme a Buenos Aires, él había estudiado con Agustín. Entonces, cuando yo me vine a Buenos Aires, que no me vine a estudiar teatro, ¿viste? Esta cosa de tener que tener una carrera, o de tener que estudiar un título, de algo que sea como más concreto que el teatro, ¿no? Me metí a estudiar una carrera en la facultad que duré tres años, porque después realmente entendí que lo que tenía que hacer era esto, porque era una necesidad ya, no siquiera era como un gusto, era una necesidad. Y cuando lo llamé a él le dije, mirá, le digo Omar, el profesor llamaba Omar Latiana, que ahora vive en Mendoza, y le dije, ¿qué hago? Me dijo, andá a lo de Agustín, andá a estudiar a lo de Agustín, porque él siempre sintió que era como el lugar que yo necesitaba para poder formarme. Y lo hice, y fue como el mejor consejo que alguien pudiera darme en relación a mi formación, ¿no? En relación a encontrar una estructura muy sólida, a la cual yo después pudiera sumarle todo lo otro que pudiera hacer, ¿no? Porque después hice clown, hice expresión corporal, hice otros talleres, trabajé con directores muy diversos y muy diferentes a él, pero la estructura que él me dio como actriz, yo la pude aplicar muy sólidamente en todos los proyectos que tuve. Claro, esa fue, digamos, la base, digamos, la base fundamental fue ahí, fue con Agustín. La base fundamental, sí, sí, sí. Claro, claro. Y bueno, después de haberte perfeccionado en todo eso, de haber conseguido todas esas herramientas, ¿qué empezaste a trabajar en un grupo de teatro estable, o empezaste a buscar así por distintos lados para poder trabajar? Mira, una de las cosas que a mí me... digo, una de las cosas que es muy interesante de estar acá en Buenos Aires, más que nada, igual es en todo el país, la cuestión de lo autogestivo, ¿no? Digo, he podido estar en otros países y me doy cuenta que tenemos como la posibilidad de gestionarnos nuestras propias carreras a fuerza de trabajo, por supuesto, y de constancia, pero el teatro independiente te permite eso, ¿no? Buscar un texto, buscar compañeros que quieran trabajarlo con vos, buscar a alguien que lo dirija, buscar un teatro, y eso lo hice desde el inicio, ¿no? Salí del taller y buscamos con compañeros del taller una obra que hacer, y la hicimos, y la sacamos fuera del teatro, y la segunda obra fue lo mismo, buscar una obra, buscar quienes quieran estar, acompañar, y buscar una directora, y buscar un teatro, y hacerlo, y el tercero fue una cooperativa, un grupo que armó un texto, éramos todos, todos veníamos de Loaleso, y armamos un texto entre todos, y salimos, que de hecho llevamos esta obra hasta Chile, todo ha sido así, y así llegó la escritura, y allí llegó la dirección, porque hasta un momento yo simplemente era actriz de los espectáculos, de repente acompañaba en la producción y me encargaba de otras cosas, pero en un momento llegó la escritura, que también llegó por casualidad, no por casualidad, porque yo siempre escribí también, pero sí cayó de casualidad en un momento en que era inesperado entrar en un taller de escritura para entender la estructura también, porque uno puede naturalmente escribir, naturalmente actuar, naturalmente un montón de cosas, pero la verdad que la formación, yo siempre soy pro-formación para todo, y siento que la formación está para algo, y es para dar herramientas, para que uno tenga una estructura, para que uno sepa dónde poner todo eso que puede, o sabe, o le sale, o imagina, o puede bajarlo a un papel, o ponerlo sobre una escena, o dirigir un actor, ¿no? Es cierto, sí, sí, sí. Y lo que decís también, bueno, nos ha ocurrido, acá yo soy del interior, de la provincia de Buenos Aires también, de Chacabuco, y surgió eso, que yo entré en un taller de teatro, y de ahí con algunos compañeros ya salió una obra, que bueno, el mismo que dirigía el taller, la dirigió, o sea que sí, es así como el teatro independiente se va autoalimentando, digamos, con todo eso. Sí, yo doy clases en el SIC, en la carrera de formación actoral, y doy en primer año, y yo siempre les digo a mis alumnos, obviamente que ellos están en primer año, se están formando y están atendiendo herramientas, pero no tienen que esperar a recibirse para salir a hacer cosas, ¿no? Porque me parece que también se aprende en el andar, también se aprende equivocándose, también se aprende pidiendo ayuda, diciendo, che, ¿esto cómo lo hago? Bueno, animarse, porque todo es aprendizaje, y porque también es una carrera que se aprende al hacer, ¿no? Es bastante poco teórica, de hecho, en mis clases se trabaja, y se trabaja, y se trabaja, de teoría hay muy poco, porque la sensación está en que cuando uno ve, hace, lo pasa por el cuerpo, así sea producir, así sea dirigir, o así sea actuar, aquello que no funciona lo registra más rápido, aquello que sí funciona lo puede replicar más rápido también, entonces, me parece que está buenísimo, siempre aparte de juntarse, ¿no? Siempre, la idea de uno es maravillosa, pero si queda en uno, no se puede compartir con otros, y que otros le sumen a esa idea, y que la enriquezcan, como no tiene sentido. Seguro, no, no, eso es seguro, aparte, yo siempre digo, yo hace varios años que hago teatro, y le digo a los más jóvenes, que uno nunca termina de aprender, o sea, siempre van surgiendo cosas, y bueno, y es lindo, le digo, vayan a ver obras de teatro de otros grupos, o sea, que eso también los alimenta, y les da también una herramienta como para ver cómo se trabaja, ¿no es cierto? Sí, 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 ver siempre, ver al compañero, ver lo que hace otro, siempre enriquece, porque uno despierta la imaginación, dice, ah, mirá qué interesante esta forma de contar, ¿no? Claro. Digo, porque también en un punto, yo siento que la búsqueda del artista, sea cual sea el rubro que tenga, tiene que ver con la poética personal, porque contar está todo contado, uno lee Shakespeare y está todo ahí, querés hablar de familia disfuncional, lees Hamlet, digo, querés hablar de romance y de muerte, lees Romeo y Julieta, digo, todo está puesto ahí, ¿no? En Julio Cés, está todo puesto en Shakespeare, el tema es cómo contamos, una vez más, lo que ya existe. Es cierto. Entonces, eso tiene que ver con cuán original es uno, pero no original por decir, ah, bueno, a ver qué locura puedo hacer. Mientras más uno sea uno como artista, mientras más uno tenga su propia poética, la reconozca, sepa qué es lo que le gusta y cómo plasmarlo, siempre va a ser algo nuevo. Seguro, seguro, sí, 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 es así. Aparte, bueno, por algo se siguen haciendo obras de Shakespeare y de cuántos otros, de Molière, nosotros estamos ahora ensayando una obra de Tartufo, de Molière, con una versión más, digamos, no de aquella época, sino un poco más moderna. Pero bueno, sigue teniendo vigencia porque son personajes que todavía lo podemos ver en la vida cotidiana. Sí, sí, y porque hablan de las relaciones humanas. Hablan de nosotros. Entonces, hay algo que lo pongas en la época que lo pongas, más palabra, más palabra, menos forma, más forma, menos, sigue hablando de la humanidad. Exacto, exacto. También he leído por ahí que has hecho algo de cine y televisión. Sí, hice un par de películas con una dupla hermosa, que son Diego Labatt y Agustín Rossi, que son muy jóvenes, son directores muy jóvenes, con una mirada del cine muy particular, porque ellos meten ciencia ficción, meten marionetas, meten, es muy entretenido lo que hacen, cómo editan las películas. A mí me han permitido hacer personajes totalmente locos, me han permitido hasta usar otro tipo de voz. Digo, son películas que están, bueno, en mi página web, que es anairribeiro.blogspot.com, si quieren las pueden encontrar ahí porque están colgadas ahí. Y la verdad que es siempre lindo encontrarse con ellos. También hice otra peli que se llamaba Granada y al Paraíso, donde el papel era un poco más chiquito, una secretaria, pero estuvo muy interesante. Y de tele, un poquito menos, y hace un par de años ya, estoy más dedicada al teatro desde hace muchos años. Pero son experiencias divinas, porque son formatos diferentes, porque requieren de la actuación energías completamente diferentes, herramientas diferentes. Así que siempre es lindo como pulular por esos ámbitos cada tanto para probar otras cosas, ¿no? No, sí, sí, es cierto. ¿Y cómo transcurrió en vos este periodo de la pandemia, que no nos permitió trabajar con público? O sea, vos pudiste dar clases por algún streaming, de alguna manera, ¿cómo pudiste transcurrir este tiempo? Mira, como a diferencia de muchas otras personas, que realmente fue muy complicado para los actores, ¿no? La mayoría de los actores teníamos como la presencialidad, como la base de nuestra entrada de dinero, de nuestro trabajo. Hay algo de esto de la dramaturgia y de la dirección y otras cuestiones que me permitió como hacer otras cosas que no necesitaron la presencialidad en su momento. Entonces, como te contaba, yo doy clases en el SIC, que es el Centro de Investigación Cinematográfica que tiene la carrera de actuación y dirección. Entonces, las clases se mantuvieron de forma virtual. Mi taller particular también lo pude hacer de forma virtual. Y la verdad es que en algunas entrevistas me preguntaban también por el tema de la herramienta de Zoom. Y yo hice con los chicos, al andar, prueba y error, prueba y error, y encontré en la herramienta un montón de formas interesantes de dar teatro con esta herramienta, amigándonos con esto, ¿no? Porque también era un punto... Yo conozco mucha gente que estaba peleada con la virtualidad. Que es verdad, la verdad que nunca va a reemplazar la presencialidad porque, de hecho, mis alumnos del año pasado de primero no tuvieron toda la presencialidad que tienen los de este año de primero y la diferencia entre ellos es muy grande a nivel de la puesta del cuerpo en la escena. Es diferente, ¿no? Es diferente cómo se perciben ellos en la escena a diferencia de los del año pasado. Igual así pudimos avanzar, igual así pudieron adquirir herramientas, igual así ellos tienen con qué avanzar en segundo año, ¿no? Pero también, ¿viste? La virtualidad y estar en casa me... Qué sé yo, me puso en lugares que quizá en otro momento no hubiera hecho, como por ejemplo presentarme a un concurso en el Teatro Cervantes, que de repente quizá yendo, viniendo, haciendo clases, dirigiendo, quizá ni siquiera me hubiera sentado a escribir una obra para mandar a un concurso porque o no tuviera tiempo, o... Viste, uno que dice, bueno, ¿para qué voy a presentar? No voy a ganar. Claro. Y presenté la obra y ganó dentro de las 21 obras ganadoras del premio Nuestro Teatro. Y después esas obras se presentaron a un festival en Francia y quedó elegida la mía como representante del Cervantes para ser leída en un festival de lectura de obras en Francia y fue traducida también al francés. Ah, mirá qué bien. Pude dirigir microteatro, me encontré haciendo Zoom con grupos de gentes, autores, directores, haciendo cosas. Hice una obra que se presentó en un intercambio para Chile, o sea, yo dirigí una obra chilena acá, en Chile dirigieron una obra mía. Cosas que quizá en el día a día, en el laboraje en el que uno anda, especialmente en esta ciudad que es tan loca y con tanta distancia y que uno a veces pasa más tiempo viajando que estando en los lugares, quizá no hubiera tenido tiempo, quizá no hubieran surgido, ¿no? Y de repente pandemia me abrió un montón de otras puertas que me sorprendieron, ¿viste? Como me dieron espacios para hacer cosas y conocer gente que quizá, si no hubiera estado la pandemia, no hubiera sucedido. No, eso es cierto. Bueno, justamente yo tengo esta página donde ahora subo todas estas charlas y estas charlas surgieron en la pandemia, o sea, yo estaba solo en mi casa y digo, pero ¿y qué hago? Y bueno, teatro no podía ser, sí hice radioteatro, que lo ensayamos por Zoom y después fuimos grabando de a uno porque radioteatro lo permite, hice radioteatro, pero digo, no, tengo que hacer otra cosa y se me ocurrió esto de contactar a los distintos actores, directores, dramaturgos, y tener una charla como para conocernos un poco más, y bueno, ya llevo un montón de estas charlas hechas, así que también esta herramienta hay que utilizarla, vino para quedarse y tenemos que aprovecharla de alguna manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque también, por ejemplo, yo hice radioteatro con Sagay y me acuerdo que era muy interesante porque el director que dirigía estaba en Entre Ríos, y era maravilloso eso, porque de haber estado en lo presencial, quizá él no hubiera tenido la oportunidad de trabajar para Sagay, de trabajar con otros actores, de expandir, de que se conozca su trabajo, que son gente de narrativa teatral, que trabajan maravillosamente bien, y gente que se sumó a sus cursos, y yo cuando hice mi taller particular tenía alumnas de Perú, alumnas de otras provincias, que quizá no hubiera llegado de no ser por esto, yo creo que es una herramienta que por suerte, volviendo a la presencialidad, todavía queda, yo de hecho estoy haciendo hoy un taller de construcción de serie online, con gente que está en Miami, gente que está en Uruguay, gente que está en Córdoba, y me parece que eso es interesante, también poder conocernos, tener llegada, poder tener la posibilidad de abrir un poco las charlas, ¿no? Es interesantísimo, aparte yo he tenido por ejemplo charlas con directores de Uruguay, de Chile, de otras nacionalidades, o de acá mismo, de Argentina, pero que yo no tengo la oportunidad a veces de ir a hacerle un reportaje al lugar donde ellos viven, entonces de esta manera es, o sea, llegamos re fácil, y bueno, y por eso te digo que es una cosa como para seguir aprovechándola. Sí, claro que sí, claro que sí, y aparte está lindo lo que armás, porque facilitas un montón de gente que está en el grupo, que también las vea y comparte. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, y contame algún proyecto actual, algo que estés haciendo en este momento. Mira, en este momento estamos en la preproducción porque estrenamos en junio de una obra que se llama Lo que vendrá, que está escrita por Federico Marrale, la dirijo yo, y la actúan Federico Marrale, Anaí Gada y María Forni, que son dos actrices maravillosas, así que el elenco es divino. Estamos ahí, estrenamos en junio, creo que es el domingo 6 de junio, si no me equivoco, en el NUM, en Teatro NUM, y después yo tengo mi obra con la que estrenamos pre-pandemia, en 2019, que funcionó maravillosamente bien, que se llama Brotherhood, y que este año nos fuimos de gira, este año pudimos arrancar este año, porque obviamente el 2020 no pasó nada, el 2021 fue complicado para poder juntarnos y armar algo, así que este año arrancamos de gira, hicimos una gira por la provincia de Buenos Aires, que estuvo maravillosa, y estamos pronosticando de volver o mediados de junio o julio a cada capital con la obra de vuelta en cartel. Ajá, bueno, muy bien. Así que, bueno, o sea que bastante bien la actividad, y escribir también todavía, andás en esos temas de poder escribir algo. Sí, sí, siempre. Es imposible no escribir, es imposible. O tengo cosas escritas en el celular, o a veces estoy en algún lado, en un bar, pego la servilleta, anoto algo y me guardo, y después parezco minguito que llego a casa, y empiezo a sacar papeles de los bolsillos, y son todas cosas que se me fueron ocurriendo, o ideas. Pero sí, hay una obra que yo escribí, que quiero poder tener la posibilidad de dirigir el año que viene, que se llama El regreso a la nave en Odriza, que es una obra que me gusta mucho, mucho. Y bueno, nada, proyectos, me ofrecieron para dirigir algo cortito, para septiembre, en un ciclo de teatro breve, estamos viendo eso, pero bueno, por suerte empezó a moverse la rueda y nos pudimos meter adentro de la rueda y estar girando. Sí, 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 y ahí vamos. Y que los proyectos salgan y que se armen cosas. Y vamos que vamos, ahí vamos, sí, sí. Y vamos que vamos. Te quería preguntar, ¿qué es lo que te inspira para escribir una obra? O sea, ¿una imagen? ¿Una frase? ¿Algo? ¿Qué es? ¿O son distintas cosas? Todo eso. Todo eso y distintas cosas. Yo le decía a mis alumnos, porque armaron, estamos trabajando en improvisación, pero estamos entrando en la estética también, y una de las chicas me dice, profe, yo pensé primero en la estética y después la historia. Y le digo, es que no importa de dónde venga la inspiración. ¿No? Digo, puede venir de un tema que escuchaste y justamente hay dos o tres acordes que el acorde te lleva a una energía o alguna cosa, ¿no? O viste una foto, de repente una imagen o una frase, ¿no? Digo, es algo, mira, la obra que yo escribí, que ganó el premio del Cervantes, termina con una frase puntual, que yo lo que escuché fue algo que tenía que ver con, dice la palabra estrella, para no, no vamos a spoilear el final, pero dice la palabra estrella. Y yo, esa frase se me vino porque hubo algo de las estrellas, hubo algo de... Cuando yo tenía 23 años me fui a estudiar a Inglaterra, y la pasé bárbaro, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé... Pero a la noche, cuando yo miraba al cielo y no veía las tres Marías, me daba cuenta que estaba muy lejos de mi casa. Eso fue algo que a mí me quedó siempre. Porque yo estaba tan en una, tipo, feliz de la vida, estaba en Europa, tenía 23 años, que después andaba de mochilera, no sé qué, pero cada vez que yo miraba al cielo y no las encontraba, había algo de la distancia que me hacía pensar, me hacía sentir que estaba sola, y que estaba muy lejos de toda mi burbuja, de la burbuja que me amaba. Entonces había algo de eso. Había algo de eso. Entonces, esa frase está en el final de la obra, pero esa frase mochó a toda la obra. ¿Se entiende? A veces no es. A veces es la frase que arranca, a veces es una frase que alguien te dijo. Hay un texto en una obra mía que se llama Electric Blue, que me encanta, es una obra que estuvo en microteatro, que el marido le pregunta a la mujer, ¿qué te dijo la tarotista? Y ella le contesta que tenés el plutón muy fuerte. ¿No? Es una comedia. Entonces dice que tenés el plutón muy fuerte. ¿El qué? Le dice que tenés el plutón... Bueno. Esa es una frase que yo estaba un día en actores, esperando a cobrar alguna cosa, y me encuentro a mi querida amada, que ya no está entre nosotros, Silvina Bosco, que era una actriz descomunal, y mejor persona aún. Entonces le digo, ¿cómo andás, Silvina? Y con toda seriedad me dice, ahí ando, tengo el plutón muy fuerte. Mirá vos. Yo le dije, ¿el qué? Tengo el plutón fuerte, tengo el plutón, y empezó a hablar del plutón. Y yo me descostillé de la risa, y le digo, Silvina, yo esa frase la tengo que usar en una obra. Y me dice, te la dejo, te la dejo, usala, usala. De hecho, es una obra que iba a hacer ella, porque obviamente cuando la escribí, la escribí pensando en ella, por la forma en que dijo el plutón. Bueno, toda una cosa, desgraciadamente no llegamos a hacerla juntas. Pero cualquier cosa puede despertar un universo. Cualquier cosa puede decir, ¡Ah! Esto es fantástico. Y a partir del plutón, o a partir de una frase que terminó siendo la última de la obra, traccionó toda una obra entera. Sí, sí, sí. Es un disparador. Es un disparador. Yo un día vi como la imagen de un farol en medio de la noche, una foto era. Bueno, esa imagen motorizó la escritura de La fragilidad del cielo. Y de hecho arranca así, en una sala oscura, entra una persona con un farol en la mano. Y ahí es la obra. O sea, es como, qué sé yo, es como si algo se empezara a armar, de alguna manera, que es un poco, que no lo puedes asir. ¿Viste? Es como energético, es como una idea, es como de dónde, cómo puede ser, un texto, una palabra, son dos personajes, son tres, y ahí empieza como la construcción un poco del trabajo de escritura. Sí, 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 es cierto. ¿Y tenés cuántas obras escritas? Ah, no sé. No las contaste. No, no las tengo contadas. Lo que pasa es que también tengo obras escritas que todavía no estrené. Claro. Pero tengo obras escritas ya estrenadas. Entonces, no sé, no sé. Y sos de volver, por ejemplo, vos escribís una obra, todavía no estrenada ni nada. ¿Y por ahí al tiempo volvés y por ahí reescribís algo o no? ¿Se hace eso? Sí, sí. No de ser como obsesiva, pero sí de repente cuando la obra está cerrada, que yo dije, la terminé, me gusta como está, quizás si pasa mucho tiempo, lo que hago es reverla para ver si hay algo que me queda muy redundante, si hay algo que podría ser más sintético. Claro. Si no, ¿viste? Porque yo soy como de palabra a palabra. Entonces, me reconozco que yo escribo toda una obra y después la tengo que barrenar para sacarle lo que sobra, porque eso me reconozco en mí. Pero, no tanto. Si yo la obra la tengo cerrada, prácticamente le pego como una leída, como que si la escribía hace cinco años, un poco actualizarla, ¿no? Claro. De repente uno también cambia, uno también se modifica. Entonces quizás esa obra o ya no cuenta lo que uno quiere contar, o de repente hay algo más que comprendió de la obra, porque uno también escribe algo y quizás ese algo lo termina hasta de comprender un tiempo después, ¿eh? Es cierto. Las obras son vivas, ¿viste? Es como si vos agarraras un texto para actuar, te dan un personaje y vos lo haces. Si ese personaje lo agarrás dentro de cinco o seis años, seguramente vas a comprender otras cosas que antes no comprendías. Claro, es cierto. Pero porque el que se modificó fuiste vos, porque el personaje siempre estuvo mal. Sí, sí, la obra sigue siendo la misma. Sí. Bueno, Anaí, te agradezco muchísimo estos minutos que vos me has brindado y que, bueno, tuvimos esta hermosa charla. Ya cuando esté subida la página, yo igual te la voy a compartir para que vos la tengas y, bueno, nos encontraremos en algún otro momento. Bueno, Osvaldo, muchas gracias a vos por elegirme para hacer esta charla. Quiero decirte que el vecino de mi mamá tiene toda su familia en Chacabuco. O sea que Chacabuco es como parte de nuestra familia prácticamente. Bueno. Y decirles que si quieren ver algunas cosas mías está mi página que es anairribeiro.blogspot.com donde hay videos y hasta hay muchas cosas. Y después, en la página del Cervantes de YouTube están las 21 obras elegidas de los premios Nuestro Teatro donde las pueden ver gratis. Hay obras maravillosas con actores divinos, con directores geniales y textos maravillosos que los pueden ver gratis, los pueden compartir y están muy bien filmadas. Así que, bueno, nada, los invito a que también puedan ver si no pueden venir a Buenos Aires por lo menos puedan ver teatro online. Perfecto. Y para finalizar, recordame la obra que van a estrenar ahora, el nombre. Lo que vendrá, sí, Lo que vendrá, una obra de Fede Marrale que estrenamos en junio en el Teatro Numbos, los domingos. Muy bien. ¿A qué hora? Creo que a las 20, 20 y 30, no me acuerdo. Bueno, bueno, ya estaremos viéndolo y yo siempre subo a la página cuando encuentro así alguna obra que se está dando, la subo también a la página como para que la gente la tenga. Dale, dale. Te mando un fuerte abrazo, Anaí. Gracias por todo. Igualmente. Gracias a vos. Suerte. Gracias. Gracias.